Muy buenos días familia, seguimos con la serie de los transperfectos, en esta ocasión tenemos al señor Berserker Cimerio y después de la depresión que me cogió el otro día con la señorita D'Alincia, que bueno, que se estampó contra la pared y explotó vamos a ver qué tal sale el Berserker y ya os digo ahora que tiene mejores expectativas que la señorita D'Alincia Empecemos Antes de que empecemos a valorar el Berserker y a ver sus stats y su testeo contra la campeona tengo que deciros que estamos en el parche 2.3, el equivalente en consolas, en el 1.63 en PS4 bueno, en el 2.3 en general porque todo es la misma mierda, actualmente existen las armas favoritas de los tralls vídeo aquí arriba sobre las favoritas si no lo conocéis, durante el parche 2.3, en el 2.4 ya no estará esto, ¿vale? O sea, olvidaros de eso, pero por ahora sí que está, así que al loro y atentos Dicho esto, el Berserker lo conseguimos exactamente aquí, en los túmulos Acostuma a pasearse por diferentes cabañas estas de aquí, aparece cerca de D'Alincias y si recordamos también en el vídeo de D'Alincias os expliqué que la D'Alincia cuesta bastante de conseguir y el Berserker cuesta bastante menos, ya que la probabilidad de que aparezcan D'Alincias es menor que la probabilidad de que aparezcan Berserkers, ¿ok? Así que los dos se conseguirán en la zona de los túmulos y teóricamente tendría que ser mejor D'Alincia que Berserker, pero va a ser así Yo creo que no Después de más de 200 Berserkers he conseguido este No es el que más fuerza tiene de todos, ya que el Berserker acostumbra Buscamos la fuerza, ¿vale? Pero me han tocado unas ventajas relacionadas con la vitalidad y además un escalado del personaje o del tral en sí muy equilibrado y que me ha gustado muchísimo por eso me he quedado con él, ya veréis que está bastante guapo Va equipado con armadura cimeria, mejorada con el armero del escudito y con el mandoble del envenenado como siempre en estos vídeos usamos este tipo de armas, ¿vale? Vamos a ver sus stats y no lo liamos más Como os he dicho antes, va totalmente ya bufado Barra que te he bufeteado Lleva las cortezas para aumentar a 25% de daño Todas las potis posibles Y tatuaje de fuerza para darle un poquito más de fuerza ya que no me escaló muy bien en fuerza pero me escaló muy bien en vitalidad y por eso me lo he quedado Tiene 8.710 de vida Esto para un Berserker es una locura El escalado en 95% en HP Más la armadura Mirad qué cantidad de vida Una locura Agilidad No está nada mal 15 más 4 Y fuerza 36 más 7 Es un tío que si miramos sus ventajas son de las mejorcitas ¿Podría ser mejor? Sí, podría ser mejor Si en vez de Todólogo fuera guerrero universal sería más 3 en todo Pero bueno, oye, mira Todólogo, 1 en todo No está nada mal Redimido Más 15 en vitalidad Y vigor divino Más 10 en vida Muy buenas ventajas La verdad que sí Muy contento con estas ventajas Y en relación en general con el Berserker ha quedado muy pepino A ver si alguien tiene un Berserker con 8.700 de vida Que me lo diga Porque yo no lo he visto en mi puñetera vida Es el primero que consigo con tanta cantidad de HP Y fuerza pues no está nada mal que saliera en estat primario para el Berserker Vamos a ver ahora directamente Ya cagando leches Un duelete Contra la campeona A ver si es capaz de vencerlo ¿Vale? Os enseño también el arma para que no hayan dudas Aquí tenéis el arma Mandoble envenenado 64 de daño 23 de arma de penetration Efecto envenenado Y las armaduras Pues toda la del cimerio Os comentaba antes ¿Vale? Las que uso en todos los vídeos Aquí la tenéis ¿Ok? Ahora sí Vamos al lío Vale Que empiece el show Recordemos que la campeona Perdió Teóricamente A la campeona La lincea perdió Teóricamente Con suena favorita Que era la espada de una mano Berserker Nace con la espada de dos manos Así que suena favorita Será la espada de dos manos O armas de dos manos ¿Vale? Esa como cutre ¿Qué más le ha hecho? Y Berserker Chato Vale Uff Está pegando mal Berserker La verdad que bastante De probable lo que está haciendo Berserker Tío Ahí vamos Vale Ahora Teóricamente No es el primer testigo Que hago con él Ya he visto que hace los combos completos Pero Está jugando Mal Vamos a llamarlo a Silverserker Pero Es bastante positivo Mirad por ahora La que toda mi vida Va ganando Berserker Perfecto Para acabar esto justito Acabar justito esto Uy 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 Como sigues así Pegando estas mierda de golpes Te mueres Y como te mueras No La puerta no Ahí va Se ha muerto el Berserker Loco Se ha muerto el Berserker Loco ¿Dónde vas? Puta Perdonad Se ha quedado Ana de vida La tía Mejor que Talinsia Pues hace un ratito Lo he enfrentado Y se ha quedado a mil de vida Y lo ha ganado Pero es que ahora mismo Acaba de perder Contra la campeona Mi Berserker Super pepino Y super guay Conclusiones rápidas Estoy cansado de decir Los que cojáis un puto Teimos Otra depresión Este es mi segundo Berserker Tiene un poco más de fuerza Que el anterior Menos HP Va con el equipo Del que acaba de fallecer Acaba de morir El Berserker Que me gustaba tanto Pero a ver Que tal va este Vamos a ver sus stats En relación a stats Tiene 32 Más 17 en fuerza No está mal 10 más 3 en agilidad 54 más 3 en vida Y precisión 22 más 6 Y supervivencia De 8 menos 2 6.728 de vida Y va todo bufado Todo requete chupeteado A ver que tal el tío este Tiene tatuaje de más de vitalidad Para darle un poquito más de vida Porque si no Nos quedábamos muy tiesos Los Berserker No tienen mucha vida Ya lo sabéis En relación a ventajas Tiene ventajas Asesino Más 3 en precisión Más 3 en fuerza Furia veoda Más 8 en fuerza Menos 5 en supervivencia Y brazos fuertes Más 3 en vida Bueno Vamos a ver que tal sale esto Y esperemos que este Convee mejor Porque yo creo que el otro Ha perdido también Porque ha conveado Muy malos ataques Van muy apretados Los combates contra la campeona Con estos travels Porque No sé Están como un poquito A ver que tal Este Berserker Y que empiece el espectáculo Va Venga Parece que este Convee mejor ¿Qué es lo que se ha ocurrido? ¿Qué es lo que se ha ocurrido? ¿Qué es lo que se ha ocurrido? ¡Slay it! Familia, así está la cosa Están los berserkers Y no me vengáis que ponle la maza de no sé qué Ponle el arma de no sé cuántos Que no, tíos, que no Que hay armas que van mejor en cada uno de los tralls Y no puede ser que, por ejemplo Pongo ahora una Sonja aquí con 10.000 de vida Y Sonja se folla la campeona ¿Vale? Hay tralls que las ellas no funcionan correctamente O el cerebro ese que... Esclavo Hace unos ataques predeterminados O X y no son útiles Berserker Quizás mejor que Dalinsia No lo sé, ya Las dos la misma mierda Soy claro, soy claro y literal No vale la pena ir a por un berserker Ni a por una Dalinsia Vale más la pena ir a por un berserker que a por una Dalinsia, por supuesto Pero, visto lo visto Cogete un lian Cogete un lian, tío 100% de respawn, fácil, sencillo Ubicado en el punto Hostia, fuera ¡Qué tonteimos! Mucho HP 75% de respawn Fácil, sencillo, para todos los públicos No sé, me estoy cabreando Berserker y Dalinsia Caca de vaca Vamos a por el siguiente ¿Cuál será el siguiente? Creo que voy a hacer Sonja ¿Parece bien? Siguiente vídeo de Trash Perfectos Sonja ¡Wow! ¡Cómo me molan hacer estos! Me encantan, tío Porque he hecho un combate antes con el berserker Y berserker ha ganado Muy justito Pero ha ganado Y ahora ha perdido Este no, este no había peleado Este sabía yo que pinchaba Pero el otro, tío El otro estaba todo ciclado Me tocan esas ventajas Con cualquier otro tral De Lian, Toimos o Sonjas Y flipo Y flipo Bueno, familia Espero que os sirva Si os gusta el contenido Dejar un fuerte like Suscribiros Que no me muestran aquí Gratis Si queréis me olvidaros estos Me dejáis en comentarios Qué bicho me he dejado Tengo varios Tengo una lista por ahí apuntada Mira, espérate un momento Os digo cuáles tengo Y si hay alguno Que os gustaría que trajera Que no tengo apuntado En la lista de Trash Perfectos De la serie que estamos haciendo Me lo dejáis en comentarios escrito Y así me lo apunto Y también lo traigo, ¿vale? Queda pendiente El Orbar ¿Vale? Lo traeremos Freya, Llanos La Sonja Que viene en el siguiente capítulo Y el Búscate de Soros ¿Vale? También Dina la Maestra Y Tarman Si falta alguno Que queréis decir Hostia, trae no sé qué Este Pues lo miramos Ahora sí Hasta el próximo día Muchas gracias Chao Sarm кот Sarm La orbaria ED Caloma Más No 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 Gracias por ver el video.